Hola, el video de hoy es de un tema que le va a interesar a todo el mundo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza nos afecta a todos los seres humanos en algún momento de la vida o a alguno de nuestros seres queridos. Lo primero que quiero decirles es que el dolor de cabeza es una alarma de nuestro cuerpo que indica que hay algo que no está funcionando bien. Por eso creo que tapar un dolor de cabeza con una pastilla es un error. Si alguno de ustedes tiene un dolor de cabeza hoy o sufre de dolores de cabeza repetitivos, lo importante es que entiendan que es un mensaje del cuerpo y que busquen una ayuda profesional. Que pidan una cita con medicina general o con neurología para llegar a detectar primero cuál es la causa. ¿Qué hace que a una persona le duele la cabeza? Primero, estrés y ansiedad. ¿Por qué lo nombro de primero? Porque es la causa más común hoy en día. Segundo, aumento de tensión arterial. Cuando a una persona se le sube la atención, inmediatamente lo sienten en la cabeza. Y si muchas de las personas que han tenido derrames cerebrales le hubieran puesto atención a ese primer dolor de cabeza, de pronto no llegan a derrame cerebral. Tercero, y esta les va a impresionar, consumo de analgésicos. Ustedes saben que cuando uno toma leches pastillas para el dolor de cabeza, existe algo que se llama el efecto rebote. Entonces, uno en ese momento se quita el dolor, pero después viene el efecto rebote que le produce un dolor de cabeza. Por eso, tapar el dolor de cabeza con pastillas no es una buena opción. Factores hormonales, que hay alguna hormona que se sube o se baja más de lo normal y lo fisiológico en algún momento del ciclo menstrual. Hormonales, sea mujer o sea hombre, una alteración hormonal puede manifestarse con un dolor de cabeza. Consumo excesivo de cafeína. Quienes sufran de dolores de cabeza, observen que tanta cafeína están consumiendo porque podría ser una de las causas. Falta de sueño. Yo siento que después de la pandemia, todos los ciclos de descanso y de sueño de la gente cambiaron. Y mucha gente sufre de insomnio y de fallas en el sueño después de la pandemia. Deshidratación. Una persona que no se está hidratando bien, no está tomando suficiente agua, su manifestación puede ser dolores de cabeza. Y para terminar, sin que sea esta la última causa y entendiendo que son muchas más problemas en los ojos. Si uno no ve bien, esfuerza mucho los ojos para poder leer o para poder trabajar, puede terminar con un dolor de cabeza. Pero el video de hoy no es para contarles las causas del dolor de cabeza. Quiero darles alternativas de qué hacer frente a un dolor de cabeza diferente a tomarse una pastilla para el dolor. Voy a enseñarles unas maniobras que les van a parecer espectaculares. Empiezo con la primera. Vamos a poner los dos dedos pulgares en este sitio. Y el resto de la mano la voy a dejar en triángulo, de esta manera. Pongo los pulgares en la sien. Traigo los dedos que se encuentran en la línea media y hago este semicírculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. El siguiente. Voy a llamar esta zona de la mano el talón de la mano. Me pongo los talones de la mano acá. Y hago una fuerza como oprimiendo la cabeza. Hago esta fuerza y luego hacia arriba. Para sacar la tensión en el cuero cabelludo. Pongo mis dos manos. Aprieto mi cabeza. Y tracciono hacia arriba. Se siente como uno va soltando la tensión que tenía guardada acá. Y que uno en condiciones normales no siente. Vamos a hacerlo seis veces. Ya hice tres, voy por otras tres. Aprieto. Tracciono hacia arriba. Número cuatro. Aprieto. Arriba. Y voy por la última. Aprieto. Y arriba. El siguiente punto que deben saber todos ustedes si sufren de dolores de cabeza es este punto. Es un punto de digitopuntura de la medicina china que ayuda directamente con los dolores de cabeza. Van a hacer una pinza con su mano contraria de esta manera. Hace fuerza el pulgar hacia abajo, pero hace fuerza este dedo hacia arriba también. Abren su mano y hacen esto. Esto. Aprieto. Aprieto. Y sostienen por lo menos por un minuto. Y simultáneamente respiran profundo. Esto es un punto muy doloroso. Pero es un punto que los va a ayudar a frenar un dolor de cabeza. Duro. Sostengo. Sostengo. 45 segundos. Un poquito más. Sostengo. Un minuto. Suelto. Descanso. La siguiente maniobra. Suelten el trapecio. Muchas personas pasan el día así y no se dan cuenta. Observen mis hombros. Lo normal de los hombros es que estén acá. Pero si yo sin darme cuenta permanezco todo el día con los hombros acá, eso implica un aumento de tensión en la mandíbula, en el cuello y los puede llevar a una cefalea tensional. ¿Cómo van a soltar el trapecio? Se sientan en una silla. Se agarran de la parte baja de la silla y basculan el peso del cuerpo hacia allá, hacia el lado contrario, dejando caer la cabeza. Descanso. Me agarro de la silla y mi cuerpo se fue para el lado contrario. Sostengo. Dos. Tomo el aire. Me agarro de la silla y lo boto. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Es mucha la tensión que uno guarda de la punta del hombro hacia arriba hasta la punta de la cabeza. Para el otro lado. Acá. Me agarro de la silla. Dejo caer mi cuerpo hacia el lado contrario. Con mi cuello inclinado. Para sentir el estiramiento de toda esta musculatura lateral. Miro al frente. Tomo el aire. Tres. 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 Cinco. Y seis. Descanso. El siguiente. Vamos a poner los pulgares acá, debajo del maxilar inferior. Y los cuatro últimos dedos, y los cuatro últimos dedos son estos cuatro. Van en la 100 pulgares, debajo del maxilar inferior, cuatro últimos dedos en la 100. Y haciendo presión con los pulgares hacia adentro acá, le hago esto a la 100. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a recostar mi cabeza. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Descanso. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Descanso. Hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me falta el último. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Descanso. Estos pellizcos me fascinan. Observen esta maniobra. Con su mano van a hacer una especie de pinza. Así. Así. Llevan sus manos acá arriba y presionan. Una, dos, tres. Eso lo vamos a repetir tres veces. Una, dos, tres. Ustedes sienten como los músculos del cuello sueltan. Queda uno como con la cabeza que no la puede sostener. Y tercero. Uno, dos, tres. Descanso. La siguiente maniobra con mis dos pulgares. Esto es lo que se llama el pulpejo del dedo. Con los pulpejos de los pulgares los pongo acá en la órbita del ojo. Y dejo caer mi cabeza hacia adelante. Van a sentir dolor haciendo esto. Pero es un dolor que vale la pena porque quita el dolor de cabeza. Aquí. Adelante. Dos. Tres. Descanso. Y para terminar esta rutina, con mi mano abierta, agarro mis músculos de la nuca. De la siguiente manera. Aprieto. 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 Haciendo fuerza con mi mano hacia arriba. Hacia arriba, pero hacia el cráneo también. Hacia acá y hacia arriba. Esta última maniobra no solo les va a ayudar con el dolor de cabeza, sino que les va a ayudar también a todos aquellos que sufren de bruxismo y de tensión en el cuello. Dolor en el cuello. Bruxismo y dolor de cabeza. Tipos de dolor de cabeza. Porque dolor de cabeza no es el mismo siempre. Hay varios. El primero. La cefalea tensional. La cefalea tensional es un dolor de cabeza bilateral. Duelen ambos lados de la cabeza. No es pulsátil. Uno no siente que haga, es un dolor continuo, pero bilateral de la cabeza. Que generalmente cede con el descanso. La sensación de una cefalea tensional es como si uno tuviera un gorro que le quedó apretado. Como esa sensación todo el tiempo. Como esa sensación todo el tiempo. Otro tipo de dolor de cabeza. Migraña o jaqueca. Es un dolor generalmente unilateral. O duele el lado derecho o duele el lado izquierdo. Que duele en la parte lateral alta de la cabeza. Que tiene un aura. ¿Qué es un aura? Un aura son unas señales que le avisan a uno que viene una migraña. Por ejemplo, náuseas. Por ejemplo, no ver bien. Puede uno empezar a ver luces. O no poder enfocar cuando trata de leer. Y rigidez en la nuca. Siente uno como la nuca tiesa, pero no dolor de cabeza. Eso puede ser una rigidez nucal, que es un aura de migraña. La migraña no solamente es un dolor de cabeza. Es un trastorno neurológico que produce náuseas, vómito, dificultad en la visión. Dura entre 3 y 11 días. Y requiere sí o sí de tratamiento con neurólogo. Una cefalea que no conoce mucha gente es la cefalea en racimos. La cefalea en racimos se concentra alrededor de los ojos. En la zona periorbital. Es punzante y es fuertísima. Es un dolor agudo, fuerte, alrededor de los ojos y punzante. Que casi siempre obliga a la persona a suspender la actividad que esté haciendo. Otro tipo de dolor de cabeza. Dolor por sinusitis. El dolor por sinusitis es un dolor frontal y a los lados de la nariz, en la cara. Eso es típico de un dolor por sinusitis. Está acompañado de otros síntomas. De secreción de moco por la nariz. De molestia en la garganta. Y es la manera de identificar que es un dolor de tipo sinusitis. Y hay muchos otros dolores de cabeza. Como el dolor por tensión alta. Cuando se sube la tensión. Que las personas sienten esta molestia en la cabeza. Sin ningún otro síntoma asociado. Solamente con una presión en la cabeza. Que es por aumento de tensión arterial. Guarden este video y compártanlo con todas las personas que ustedes conozcan. Que sufran de dolores de cabeza. Es un dolor muy común. Muy común. Y puede ser tratado por uno mismo en su casa. Si el dolor de cabeza persiste. A pesar de hacer estas maniobras. Mi recomendación es pedir una cita médica. Y darle el tratamiento necesario. Hasta de verdad sentir que le dieron solución. Los invito a buscar en YouTube este video. Que es la rutina completa. Para uno de los tipos de dolores de cabeza más comunes. Que es la migraña. Allá los espero. Y no olviden guardarlo. Quiero invitarlos a dar un recorrido por el canal de YouTube. En donde van a encontrar rutinas completas. Que seguro les van a ayudar para su dolor de cabeza. Acuérdense que quedarse quietos puede ser la causa no solo del dolor de cabeza. Sino de muchas otras afecciones. Suscríbanse al canal. Porque suscritos al canal van a poder participar en las sesiones en vivo. Ganarse los premios. Y hacer parte de esta comunidad. Cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida cada día de la vida. Si están en Facebook, mándennos estrellas. Y si están en YouTube, busquen el corazón que se llama Gracias. Para mandarnos una manifestación de apoyo. De que les gusta este canal. Y de que sienten que se benefician. Y nos vemos en el próximo video.